A Sonia Bernal, Noticias Caracol la contactó desde el lunes para conocer su opinión sobre estos nuevos audios y revelaciones. Ella se había comprometido para venir a los estudios de Noticias Caracol ayer martes. A última hora, canceló. Solo nos dijo que conoció a Sandra Navarro, la esposa del narco, como una arrocera del departamento. A cambio de esto, en las últimas horas la funcionaria envió una declaración a través de su cuenta en X que deja más preguntas que respuestas. La señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, nunca tuve decenas de charlas o conversaciones con ella como lo pretenden hacer ver. Por el contrario, fue una única comunicación de menos de dos minutos que en la presentación la dividen y la pretenden presentar de manera mal pensada, como si fueran muchas conversaciones. Tercero, nunca se recibieron aportes en vehículos o en apoyo logístico. De esta manera, puedo nuevamente decirles a todos ustedes que esta campaña puede tener toda la tranquilidad, que no hubo ningún tipo de recursos.